La temporada comienza. El espectáculo continúa. Vuelve el mejor simulador de fútbol. Pro Evolution Soccer 3. Más realismo, más efectos, más jugadores, más fútbol. Evolution to Perfection. Pro Evolution Soccer 3 de Konami. Que grande el anuncio de Pro Evolution Soccer 3. Se me pone a pie de gallina, chavales. En fin, aquí estamos de nuevo, recordando grandes juegos de fútbol. Claro que sí, que ojo, ojo, esto no quiere decir que esté aburrido del fútbol, que sé que muchos me lo diréis. Ya estás aburrido del fútbol. No, voy a seguir jugando al fútbol y seguiréis viendo vídeos del fútbol. Lo que pasa que, como he dicho más de una ocasión y vuelvo a repetir, aunque a día de hoy salga el mejor juego de fútbol de la historia jamás creado en el mundo mundial, aquí en el canal seguiréis viendo juegos de fútbol retro. Claro que sí, porque es algo que no debemos de olvidar. Porque tenemos que ver de dónde venimos, hombre. En fin, me apetecía volver a compartir con vosotros el Pro Evolution Soccer 3. El que es, para muchísimos, y yo me incluyo, uno de los mejores PES de la historia. Y es que aquello fue espectacular. El cambio del motográfico, ese toque arcade que le dio Konami al PES 3 para ir más allá. Porque, de hecho, ya muchísima gente conocía la saga Pro Evolution Soccer. Cada año jugaba más gente, pero fue aquí cuando la cosa fue a más. Por todo esto, por el cambio del motográfico, las animaciones de los jugadores, ese toque divertido arcade que le dio Konami, en el cual ya era algo de locos. Esa gente que le faltaba por pasarse al PES, que aún jugaba al FIFA, ya dijo, oye, esto es algo de loco. Ya no juego más al FIFA, me pongo a jugar al Pro. Y bueno, hasta el 6, ¿no? Se podría decir, o 2008, ¿no? De PlayStation 2, que fue unos años, vamos, una barbaridad. Todo el mundo jugando al Pro. Yo, la verdad, que recuerdo este PES 3 como... es que jugué muchísimo junto al 1, al 2 y a los de Play 1, a los que más he jugado, ¿no? A partir del 4, jugué, jugué bastante, al 4, 5, 6 y 2008. Lo que pasa es que ya te pillan otra época. La época que, bueno, ya sales más de fiesta, la edad del pavo. Entonces ya los juegos de fútbol lo tienes como algo secundario. Pero bueno, aún así jugaba muchísimo. Pero bueno, el 3 fue algo de locos. Porque, claro, lo vimos acostumbrado. O sea, nos impactó, ¿no? Es que, de hecho, impactó. Porque venías de jugar al 1 y al 2, que eran juegos muy duros, muy simulación. Es que era muy difícil, ¿eh? El PES 1 y el PES 2 eran muy difíciles. Tenía, se podría decir, una simulación prácticamente al 100%. Y pasabas a este, impactó, ¿no? Porque a nivel general veías una diferencia bastante significativa. Y dices, joder, el juego este, ¿no? Veas. Y claro, ya tenía ese toque divertido, ¿no? Pues ese punto arcade que le dio Konami. Aparte de las animaciones, los disparos, la IA. Bueno, bueno, todo. Era algo de locos, chavales. Por favor. Increíble. Hasta eso. Yo creo que hasta el 2008, ¿no? Aunque el PES 6 salió en la 360. Pero bueno, la gente jugaba más en Play 2. Luego salió la Play 3. En el 2008 aún había gente que no jugaba la Play 3 o la 360. Que fue la nueva generación por aquel entonces. Yo, de hecho, jugué al 2008 en Play 3 y no me gustó. Y bueno, volví al 2008 en Play 2. Y ahora sí jugábamos al PES 5, PES 6. Un poquito de todo, ¿no? Porque no nos acababa de convencer. Y bueno, ya sabemos todo, ¿no? Lo que pasó a partir de ahí. Que Konami, pues, yo qué sé. Hizo experimentos con la saga. En fin, chavales, que tenía ganas de volver a compartir este PES 3. De recordar la saga prueba de Bulls on Soccer. Porque al final va a ser una saga que jamás olvidaremos. Es que es muy difícil. Es muy difícil que podamos olvidar a la saga PES. Es que, macho, es que la saga PES tendría que estar en vez de fútbol. Tendría que ser PES 2022. Es que hay una cosa que me da mucha rabia. Que te voy a comentar. Y es el hecho de que Konami, en el comunicado este de fútbol, dijo que mantenemos la esencia de PES. En cuanto al gameplay. Pero decidimos cambiar el nombre porque evolucionamos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué evolución? La evolución era pro Evolution Soccer. La evolución del fútbol profesional. Lo que siempre ha hecho Konami. No me cuenten milongas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, si te ha venido ahí alguien te ha dado pasta para que pongas iFootball. Pues, bueno, si es una empresa. ¿Cuánto dinero? Pues iFootball. Pero no. El proyecto de iFootball, bueno, de lo que es iFootball, tenía que haber sido PES 2022. De hecho, creo que es lo que quería Konami. PES 2022. La evolución de un videojuego, tío. Y es que es una lástima, ¿no? Porque iFootball tiene potencial. Tiene un futuro prometedor. ¿Vale? Ahora estamos ante una versión estable. Ya lo he dicho en muchas ocasiones. Que mucha gente me dice, eh, ¿ahora te gusta iFootball? Hombre, a ver, es que ahora te gusta. Si ahora el juego se ha actualizado y es bueno, pues oye, si lo pruebo y me gusta, pues tendré que jugarlo, ¿no? ¿Por qué voy a decir ahora no me gusta? Si ahora me gusta, antes no me gustaba, pues habrá que decirlo, ¿no? Es como cuando salió el PES 2014, que salió de aquella manera y luego fue a mejor. Pues el juego estaba bien al final, ¿no? Pues lo mismo. Aún así, como he dicho muchas veces y quiero comentar en este video, que hay fútbol de falta, ¿vale? Es un proyecto, bueno, con una esencia de lo que ha hecho Konami toda su vida. Por eso, como siempre digo, tenemos que ver de dónde venimos. Y, claro, pues que le ponga el nombre de iFootball es como que corta por lo sano, ¿no? Hay algo que no se entiende. Y es una lástima, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo decir voy a jugar a iFootball que jugar al Pro, ¿no? El Pro siempre es como que ha dado miedo. Al menos en las últimas dos generaciones, ¿vale? Que ha estado por debajo que FIFA y esto hay que reconocerlo, ¿vale? Te puede gustar más o menos FIFA, pero bueno. EA Sports pegó un impulso, ¿no? En la época de Play 3 y la 360. ¿Vale? Play 3, Play 4 y todo esto. Y Konami en Fox Engine, con el PSOE 14, 15, 16, ya empezó a remontar, 17. El 18 ya es como la base, ¿no? De lo que habíamos tenido hasta el 2021. Y, bueno, se olvidó de los modos de juego. Se enfocó en la jugabilidad y de aquella manera. En fin, un poco... Lo que hemos comentado más de una ocasión. Pero, claro, FIFA estaba por delante. Y ahora esto es como Konami dijo, venga va, dos años ahí parados. Vamos a intentar remontar con el PSOE 1022. Pero, no, al final no será PSOE 22. Entonces, chavales, aquí estamos, en el canal. Para recordar la saga Pro Evolution Soccer. Y en este caso, el PS3. Una evolución del fútbol profesional. Gran juego, chavales. Que nos ha dado momentos increíbles. En fin, dejad mis comentarios. Chavales, ¿qué opináis sobre todo esto, no? Este vídeo recordando un poquillo la saga PS, ¿vale? Porque, joder, hacía tiempo que no hacía un vídeo recordando Pro Evolution Soccer. Y quería hacerlo con el PS3. Con ese anuncio que hemos visto al principio. Cuando Konami hacía buen marketing, ¿eh? Con el PSOE 1013 también. El marketing que hizo con Cristiano y todo. Usted, espectacular, ¿eh? Lo hizo bastante bien en algunas entregas. Y en esta ocasión, pues bueno. El PS3, porque ya Konami tenía peso, ¿no? Con la saga Pro Evolution. Desde la Play 1. Con el X-Pro 98, que nos voló la cabeza. Con esa simulación que tenía el juego. Con esos movimientos realistas. Y que siguen manteniendo. Por eso, como siempre digo. Tenemos que ver de dónde venimos, ¿no? Konami ha tenido esa esencia. Que sigue manteniendo. Que la gente siempre ha apoyado. Que la comunidad ha apoyado. Por eso Konami sigue en esta línea. Porque sabe que si se desvía. La comunidad va a decir. Vete por ahí a tomar por culo. Esto no es lo que nosotros estábamos jugando. ¿Vale? Entonces, claro. El marketing, todo lo que hizo por aquel entonces con PS3. Fue algo espectacular. Por eso digo que no tenía rival. Así que bueno, chavales. Bueno, hasta aquí este vídeo. Un tanto cortito. Pero bueno, quería compartir con vosotros. Ahí de fondo el gameplay del PS3. Porque vuelvo a repetir. Es algo que jamás vamos a olvidar. Y jamás voy a olvidar. Es algo que jamás voy a dejar de hacer aquí en el canal. ¿Vale? Por mucho que salga. Como he dicho antes. El mejor juego de fútbol de la historia. Por mucho que salga mejor un offline. De la hostia. Ni fútbol. Y que me enganche la Liga Master. Y vamos. Que juegue prácticamente todos los días. Y tengáis vídeos prácticamente todos los días. De una Liga Master. O lo que sea. De fútbol. Aquí de vez en cuando tendremos. Pro Ebrusen Soccer. Fifas antiguos. Y grandes juegos de fútbol. Que nos han hecho dar momentos. Pues muy bonitos. En la historia. Claro que sí. Así que bueno, chavales. Hasta aquí este vídeo. Que me apetecía muchísimo compartir con todos vosotros. Hoy me he levantado con la vena nostálgica. Así que espero que os haya tocado un poquito la patata. Que hayáis derramado una lacrimilla. Y surfer. Pero es que joder, macho. Te puedes saber. Es que he estado jugando antes al PS3. Y se me pone a piel de gallina. Veo un anuncio. Todo. Y quería compartirlo con vosotros. Así que bueno, chavales. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y sin más. Nos vemos en el siguiente vídeo al canal. Un saludo.